Bueno, Dios los bendiga, aquí para que usted aprenda cómo se va a montar una puerta. Ahí vamos a sacar esa puerta vieja y ya mismo vamos a proceder a romper el marco viejo para hacer el marco nuevo. Aquí este video usted va a verlo por partes, cómo se va a montar una puerta. Bueno, ahí seguimos la parte de... Anivelando, anivelando, vemos que hay un desnivel tremendo. Si se fija en la línea de arriba, ahí está a nivel, se está marcando dónde es que se va a romper para instalar una puerta 80 por 36. Usted va a seguir viendo el proceso poco a poco de cómo se va montando una puerta. Para que vean que está a nivel, las rayas que tiene, la raya de arriba y la raya que va hacia abajo, mira. Para que vean que está a escuadra, esta con esta. O sea que tiene que estar a nivel con la escuadra. Tiene que estar pegada a esta raya y está a esta. Y ahí está a escuadra, las dos rayas. Que si no están pegadas, quiere decir que está mal. Ahí seguimos, seguimos en la montura de la puerta. Ahí estamos. Bueno, aquí seguimos. Ahí se está rompiendo con el chip y hammer. Ya la puerta se sacó para sacar el marco. Para que usted ve el trabajo, ¿qué se pasa cuando se va a sacar una puerta vieja y se va a montar una nueva? Si no tienes herramienta, se te va a hacer bien, bien, bien difícil sacar los marcos viejos. Ustedes fijan, ya la puerta está allí. Ahí está. Y vemos aquí, ¿ves? Como se va a seguir rompiendo toda esta zona de aquí, donde se tiró el nivel, para montar la nueva puerta que está aquí. Esta es la nueva puerta. Y va a pasar. Y va a pasar. Y va a pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!